¡Muy buenas pobres! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Os acordáis del vídeo que hice ahora enseñándoos una hebilla de estas pero falsa, que me costara 3 euros en ebay? Bueno, que me rompiera y bueno, os enseñé que comprando una que no fuera original pues valía también la pena, pero lo que no sé si os acordáis en el vídeo pues la hebilla se quitaba. Al abrir la carcasa, si hacéis un poco de fuerza, la hebilla se quitaba. Entonces tienes que andar con mucho cuidado y bueno, no me acabo de gustar mucho puesto que casi la pierdo en un río. Abrí la carcasa, ¡zumba! Me cayó hasta el río y casi lo pierdo. Entonces un suscriptor me dejó un comentario diciéndome que mirase por las hebillas de aluminio, que vendían pues también falsas por ebay y que eran muchísimo mejores y le hice caso y probé a comprar una nueva por ebay. Me costó sólo cuatro euros y medio, un euro y medio más que la otra y la compré y vas bastante bien. Aquí la tengo, me vino de china como todos los productos de ebay. Y muy bien, miras esta. Simplemente pues es una hebilla, la dan a escoger entre muchos colores, yo la escogí de negra, que ya se nota ese por el brillo que es de aluminio, ¿veis? Y como veis es igual de aluminio, pero trae aquí esto, esto que es fundamental. Esto es un cierre de oscuridad para el alambre este. Tú colocas la hebilla normal, y una vez que la tienes colocada, pones el cierre este así por encima de la del alambre y con un destornillador lo apretas. Y así, con esta sencilla pestañita de metal, ya no se va a soltar. Ya va a funcionar como una tapa normal y nunca se os va a caer. Ahora yo tengo esta, pues por si acaso se me cae esta, pues llevo esta siempre conmigo en la en el maletín, pero bueno, ¿veis? No cae. Y nada, os dejo el link de compra en la descripción y espero que os vala la pena. Si no, pues si queréis ahorrar un poquito más, podéis comprar la otra. Y si no, esta también está muy bien, aparte que la podéis comprar de cualquier color, es personalizable, etcétera. Y sin más, me despido aquí, nos vemos muy pronto, ahora que voy a subir más vídeos, así que un día de estos, nos vemos a ver pobres. Hasta la próxima, chao.